¿Qué es Sevilla necesita un plan? Por iniciativas de empresarios, en este caso, de aquí o de fuera de aquí, que quieran invertir en Sevilla y que necesitan un instrumento de planificación que les dé certeza, seguridad jurídica sobre qué sectores productivos son los que queremos apoyar nuestra recuperación y cómo lo vamos a hacer. Eso no se puede improvisar, que es lo que Zoido permanentemente viene haciendo. Ese plan hay que hacerlo con empresarios, hay que hacerlo con sindicatos, hay que hacerlo con, fundamentalmente, dos elementos que están claramente minusvalorados para el Gobierno del Partido Popular, que es la Universidad de Sevilla y Cartuja 93. Esos dos focos de atracción para mí van a ser capitales y, de hecho, pretendo que una persona del próximo Gobierno municipal, un concejal, sea responsable e interlocutor permanente de todas las estrategias que vayan ligadas a los jóvenes de la ciudad de Sevilla y a los empresarios ligados al sector tecnológico, el sector de IMAX, de IMAX y un elemento que me parece fundamental y que en todo ese esquema no puede faltar, que es probablemente el principal motor económico de la ciudad, que es el puerto de Sevilla. La iniciativa tiene que plantearse desde lo público. Lo que no puede ser es el ejemplo de este Gobierno que tengo cientos a lo largo de tres años. Una iniciativa privada, una fundación, en este caso privada, viene a plantear un proyecto de emprendimiento, de mentorización, de apoyo de empresas a emprendedores, una fundación privada y el Ayuntamiento hace suya esa propuesta intentando liderarla. Esa es la inversa. Es el Ayuntamiento el que tiene que liderar y promover una iniciativa pública e invitar a la iniciativa privada a sumarse. Este es el permanente error. Señor Zoido, claro, es muy fácil sumarse a iniciativas de otro y, como soy el alcalde, pues salgo el primero en la foto. A eso me refiero, ¿no? Cuando hablamos de un Gobierno que sea proactivo, un Gobierno que diga esto es lo que tengo y esto es lo que pongo para la reactivación económica. Luego podrás acertar en todo o en parte, pero por lo menos se te ha visto la voluntad. Aquí lo que se ha visto ha sido la incapacidad absoluta.